Muy buenas pacientes. Seguimos activos con el credo de los asesinos y después de no solo haberme jugado todos los juegos sino haber realizado resúmenes de toda la saga, he podido observar en los comentarios que hay algo que a todos os representa, y es que la saga en algún punto ha perdido la esencia. Algunos echáis de menos los inicios de Altair, mientras que otros habéis abandonado la saga a su suerte tras la inclusión de los barcos a partir de Assassin's Creed 3 y Black Flag, y, por supuesto, los hay que odiáis en lo que se ha convertido la saga tras el soft reboot hacia RPG con Origins, Odyssey y Valhalla, siendo estos tres especialmente odiados. Por suerte, aún hay una pequeña resistencia de jugadores que defiende que la esencia continúa y que la evolución es correcta. Por eso, vamos a hablar un poco de este tema en el vídeo de hoy. Os pido un like nada más si os gusta este tipo de contenido para que yo lo sepa y traiga más cositas, como estoy haciendo últimamente, al lío. Aquí siempre hablan, hablo, hablamos de algo que se repite una y otra vez. Un mal Assassin's Creed, pero un buen juego. Lo que me dio, como podéis haber adivinado, aguilillas, la idea para el título y el contenido de este vídeo. Porque, ¿acaso hay un buen Assassin's Creed que sea un buen juego? ¿O es que no puede existir un buen juego que sea un buen Assassin's Creed? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tantas personas repiten una y otra vez esta expresión haciendo referencia a que los últimos juegos de la saga son muy buenos videojuegos, pero no parecen pertenecer a la franquicia? Bueno. Lo primero que pensé al sentarme para hacer este vídeo fue, creo, que aquí lo que debemos atender e intentar responder e investigar desgranares cuál es la esencia de Assassin's Creed. ¿Qué es lo que realmente hace que un juego de Assassin's Creed sea un buen juego? ¿Un buen Assassin's Creed? Y llegados aquí pensé, ¿será el entretenimiento? ¿Las misiones secundarias y la explotabilidad y durabilidad que tiene el propio gameplay? ¿O son los personajes? ¿El diseño de los trajes? ¿La evolución de la historia? Tal vez no os lo vais a creer, pero después de haber jugado la saga he llegado a una conclusión, y es que hay una serie de determinados apartados que de una manera u otra pueden aportar más o menos a la idea de esencia que nos hemos ido haciendo a lo largo de estos casi 15 o 20 años que lleva la franquicia en activo. Y no me malinterpretéis, pero creo que tampoco deberíamos juzgar esa esencia o valorar los juegos en base a lo que presentó el primer juego, que sí, es verdad, esos primeros juegos de sagas son importantes y en el caso de Assassin's Creed ha sentado las bases, joder, hay muchísimas cosas importantes que se han perdido desde entonces y que ayudaban a hacernos sentir la experiencia del Animus mucho más de lleno, lo sé. Pero, después de tantos juegos, también hay que hablar de este tema con cierta atención a los detalles de cada uno de los nuevos juegos, ya que podría ser que en dos décadas algunas implementaciones sean cosas buenas que alimentan la esencia, ¿no? Bueno, vale, puede que no. Si un juego de coches se acaba poco a poco convirtiendo en un juego de motos, no podemos decir que la esencia son los vehículos, cuando la esencia era el motor sobre cuatro ruedas. Es decir, no podemos decir que los juegos nuevos de Assassin's Creed tengan esencia porque salen de refilón Basim y una cuchilla oculta, o porque se habla de los Siso y la primera civilización, o yo qué sé, porque Leila está ahí fuera del Animus. No, me niego. Y, para explicarme en condiciones, vamos a repasar ciertos puntos importantes de los que os hablaba antes, que considero que dibujan la esencia de Assassin's Creed. En primer lugar, creo que vamos a tener que hablar del sigilo, algo que si bien pudiera ser opcional en el primer juego, si se nos iba de las manos y pasábamos a la acción, normalmente nos solía salir mal. Porque estamos hablando del perfil de un asesino que se dedica a pasar inadvertido dejando a sus víctimas eliminadas sin ser visto ni descubierto, o sea, la idea principal, y cito textualmente para los que forman parte del credo de los asesinos, es actuar en las sombras para servir a la luz. Es decir, que en mi opinión, buena parte de la esencia de este juego es infiltrarnos e intentar terminar las misiones con ejecuciones desde lo oculto, haciendo que nuestro protagonista sea una sombra justiciera que actúa precisamente desde las sombras para cumplir sus objetivos de interés común bajo su punto de vista. Entonces, si me das un personaje que se lía a hostias con 17 guardias o un sistema de sigilo burdo e inservible que me puedo frotar por el forro de la bolsa hueval, en lo que a mí respecta te estás meando en lo más importante de la franquicia. Y te está dando absolutamente igual lo que has venido construyendo o lo que significaba desde el principio la hermandad, el credo y los asesinos. Por tanto, si nos centramos en este punto, es inevitable que pensemos que cada vez más se está perdiendo la razón y el sentido de esta gloriosa saga, que ojo, me sigue gustando desde el primer al último juego, pero joder, es que no tiene sentido que seamos un super mega ultra guerrero divino que entra en una fortaleza y les rompe la madre a 57 guerreros con superpoderes. Y esta es otra, particularmente de cara a las entregas más RPG de la saga. ¿Para qué sirve que yo sea un asesino oculto en las sombras si necesito subir 50 niveles para poder asesinar a un objetivo? O sea, Ubisoft, ¿dónde coño queda aquí la lógica de la cuchilla oculta? Un arma genuina, mortífera y diseñada para dar caza a los enemigos con un solo ataque limpio y certero. En conclusión, con este aspecto, desde Assassin's Creed 1 hemos ido perdiendo muchas de estas características en mi opinión, y aunque siempre ha estado la opción de usar el sigilo, en Unity por ejemplo nos invitaban a usarlo más que nunca desde el primer juego, la verdad es que cada vez más este fragmentito de esencia se está perdiendo y facilitando que cada juego que sale sea más un buen juego y un mal Assassin's Creed. ¿No creéis? Porque yo sí. A ver, siguiente tema a tratar. Si queremos hablar de lo que es un buen Assassin's Creed más allá de lo que sea un buen juego o mal juego o tal, a ver, hay que hablar del combate realista, ¿vale? Y es que Assassin's Creed nunca fue The Getaway, es algo que sabemos todos, pero joder, y lado con lo anterior, si tú tienes un modo de combate que casa con la historia y la trama en donde el sigilo es la mayor baza y por lógica si te saltas esta forma de actuar se te complican las cosas, ¿no me empiezas a convertir los juegos en una especie de hack and slash con habilidades y botones a diestro y siniestro para convertir un juego de sigilo en un juego de combates cuerpo a cuerpo? Que oye, en Prince of Persia Las Arenas Olvidadas estaba de puta madre, pero esto es Assassin's Creed. Digamos que es una especie de Hitman y poco a poco lo habéis convertido en un Call of Duty, no sé si me explico. Mira tío, a mí que metan habilidades, combos, nuevas formas de ataque y opciones variadas para completar una misión me parece de puta madre, ¿sabes? Pero lo que no tiene sentido es que el sigilo se convierta en lo más aburrido y desplazado del videojuego o que al menos se sienta así y por otro lado que me metas habilidades de los dioses con armas y armaduras imbuidas en fuego u otros elementales. Lo siento, pero es que esto no es Final Fantasy. Se supone que somos un miembro de la hermandad, llevamos una vestimenta determinada para mezclarnos con la gente y no ser descubiertos. Que joder, puedo entender que en las diferentes épocas de la historia se precise más un vestuario que otro o que primen más unos trapos que otros para mezclarse y que se equilibre también con una buena defensa. Seamos honestos, alguien vestido como Altair en la Revolución Industrial, pues se vería mazo de raro y todo eso. Pero coño, es que en Assassin's Creed Odyssey no tenemos ni un atuendo como tal para Alexios y Cassandra. Eibor tiene una armadura y lo que tú quieras, pero en ningún momento parece que estemos jugando con un asesino. Ni siquiera pertenecen al credo, no son asesinos o asesinas. Pero centrándome en el tema del combate, es que lo que pasa en los últimos juegos de Assassin's Creed es que te puedes cargar a un montón de gente, que no tiene sentido. Que aquí lo que molaría es que sea realista, que te puedes cargar a uno, a dos, a tres, pero enfrentarte a 50 personas y cargártelos a todos, que esto no tiene ningún sentido, señores. Vamos a dar paso a lo siguiente porque es que al final me caliento. El concepto de asesinos contra los templarios, ¿vale? Que esto se propuso en el primer videojuego y que por evidentes razones, que dependen de la lógica histórica, bueno, pues ha ido cambiando, haciendo que nos enfrentemos a piratas o a un protoideario de templarios llamados los antiguos o lo que sea. Vale, sí. La movida estaba guapa cuando eran asesinos y templarios, pero aquí tampoco voy a ser tan duro porque no nos engañemos. Aunque esto es la esencia, las cosas como son. Si antes del año 1000 no había templarios, pues no nos van a poner templarios si hacen un videojuego de la revolución neolítica o del imperio persa, porque no existían. Y ojo, porque este punto mucha gente lo ve como negativo. Y coño, vamos a ser sinceros, si tengamos manga ancha, idearon una idea de los antiguos que era como un prototipo de los templarios para darle un razonamiento lógico a que este conflicto se pueda llevar y exista entre el protagonista y el antagonista en los videojuegos de la saga que pertenecen a los sucesos históricos más antiguos. Y oye, eso me parece bien. Aquí lo están haciendo bien, están guardando la esencia, la están respetando. No, tío, es que ahora ya no son templarios. Vale, sí, tío, es que no había templarios, ¿ok? Lo que no me parece bien es que de repente el conflicto sea contra piratas, saqueadores o yo que sé, otras organizaciones, porque el eje de la historia siempre ha sido y debido ser una lucha entre la libertad y el orden, desde dos grupos muy definidos que conflictan y que son tan diferentes que en los extremos se tocan y que además compiten por hacerse con los diferentes artilugios, frutas del Edén o como quieras llamarlo, estas cosas de la primera civilización, para conseguir sus diferentes objetivos. Por tanto, en mi opinión, lo que alimenta la esencia es que haya un conflicto entre estos dos grupos y que se nos invite a ponernos por delante con el personaje protagonista, ya sea templario, asesino, oculto o antiguo. Me la pela. Ahora bien, también debemos ser lógicos y después de tantos juegos desde 2007, hay que entender que no está de más que prueben diferentes formas de hacer que las historias presenten nuevos caminos, para evitar sobre todo caer en ser el mismo juego de siempre. Porque claro, si el juego evoluciona, nos quejamos. Si el juego se mantiene fiel, nos quejamos y joder, parece que los coñazo de tíos somos los jugadores, siempre insatisfechos y dando por el culo. ¿Y sabéis lo que me da por el culo? La absurda lógica de subir a las atalayas sin que esto tenga ningún tipo de utilidad en el gameplay ni la historia. Antes nos valía para tener objetivos a la vista y desvelar el mapa, pero cada vez más eso se ha perdido y en mi opinión eso sí que es una esencia de manual. Porque fue algo que, entre comillas, y para no alimentar al típico hate, ¡eh tío, pues el concepto de atalayas ya se conocía desde 2002! ¡Pera chupa tronco, que te calles! Assassin's Creed popularizó y extendió esta mecánica hasta hacerla prácticamente suya y convertirse en algo icónico. Y por eso, forma parte de su esencia. Pero si os soy sincero, a la altura de Valhalla, sentía que ya era absurdo escalar las torres. Es que a veces ni las escalo porque es un coñazo y no vale para nada. No lo he percibido jamás como algo vital que te ayude a progresar en tus objetivos o misiones principales. Quiero decir, por un lado, sí, es emblemático y forma parte de su esencia, de la esencia de Assassin's Creed. Hay que subir torres, picos, edificios o estructuras considerablemente altas para sincronizarnos con la zona y divisar objetivos y coleccionables. Pero por otro lado, aunque sea muy emblemático, me lo respetes y me lo metas con calzador en todos y cada uno de los juegos que lanzas, si lo haces sin gracia, como lo que hablábamos del sigilo, pues al final creo que le quita más de lo que le da, porque en el fondo es un residual que queda ahí para hacer bulto y se siente como un voy a meter esto aquí para que la gente diga wow, es un Assassin's Creed, cuando no tiene nada de Assassin's Creed, macho. Es que yo creo que esto es de lo más evidente que vamos a hablar en este vídeo, ¿vale? Y no voy a hablar de juegos determinados en concreto porque prefiero que lo hagas tú en los comentarios. Y bueno, si hablamos de aventuras hay que hablar de su protagonista y en Assassin's Creed, por mucho que le pese a la gente, el protagonista es quien está en la época del presente, reviviendo desde el Elix o el Animus los recuerdos del asesino en cuestión, por lo que no podemos dejar de hablar del principal peso de la historia fuera del Animus, historia que durante la saga ha experimentado tres sucesos importantes que en mi opinión han sido relevantes y que han afectado evidentemente a la esencia y su devenir. El primer momento, ojo, spoilers, ¿vale? O sea, aunque llegados a este punto imagino que no seréis tan locos como para sorprenderos de que voy a hablar de spoilers, repito, hay spoilers, ¿vale? Bien, seguimos. El primer momento que hay que destacar es la muerte de Desmond, porque todos enfatizábamos con Desmond y el motor de seguir jugando a la saga, especialmente desde el primer al segundo juego, era la historia de Desmond. Altair nos chupaba toda la pija... Bueno, a ver, eso tampoco, pero estaréis de acuerdo que el cliffhanger del final de Assassin's Creed 1 era lo que nos enganchó y lo que nos hacía tener muchas expectativas y ganas de jugar a Assassin's Creed 2. Luego se intentó replicar todo eso en la historia de Ezio, pero sinceramente creo que a partir de Assassin's Creed 2 ya la gente quería el próximo juego para seguir jugando como Ezio y no como Desmond, es decir, querían ya ver la historia del italiano, lo cual se tradujo en una puta trilogía por la cara. Que ojo, soy de los que le encanta Ezio, pero fue por la cara y además esto provocó rechazos a futuros asesinos porque la gente ya se casó con Ezio y no quería ver a otros asesinos, macho, es que es increíble la peña. En fin, el punto, el siguiente suceso importante fue cuando nos metieron en una especie de primera persona sin saber quién coño éramos, trabajando para Abstergo y con una historia completamente burda, aburrida y absurda cada vez que salíamos del Animus. Lo que se tradujo en que los juegos se empezaron a concentrar y centrar en la historia de los sucesos históricos que vale, bien, ok, me gusta, pero no creéis que aquí la esencia fue cuando se empezó a ir por el desagüe, o sea, pasamos de ¡guau! La historia de Desmond Miles, ah, oh sí, qué bien, una nueva historia de un asesino del que no sé nada, cero respuestas, cero preguntas, ¡guau, Ubisoft, me flipa, tío! ¡Qué basura, joder! Es que me pone de mala leche, tío, pero si hay algo que todavía podía ser peor es replicar a Desmond en Leila Hassan intentando volver a los orígenes con un personaje absurdo motivado por la tontería más grande y siendo además un personaje al que se le dan 101 facilidades justificadas a través de mecánicas novedosas, entre comillas, para el gameplay, que guarda cero parentesco con los asesinos de los que revive memorias y que encima es imbécil porque la tía es imbécil, literal. Siento que me sulfure, pero es que joder, en Valhalla que ya de por sí se desarrolla muy poco su historia, para lo poco que aparece, solo hace el tonto y acaba teniendo un desenlace forzadísimo donde, por cierto, nos intentan colar a un Desmond Guusiluz con Briggi Briggi y no, Ubisoft, no, Dios, paso de esto. A ver, ¿qué más tenemos? La hoja oculta, arma emblemática por antonomasia del videojuego, el arma de los asesinos, un arma única que solo ellos utilizan y saben utilizar para, entre otras cosas, el sigilo, ¿vale? Pues a lo largo de los juegos hay una serie de personajes, tampoco voy a decir cuáles, que por la puta cara, en cuestión de unas horas son excelentes usando el arma y saben hacer todo lo que un asesino de Masjab que ha entrenado desde que es un niño sabía hacer. No, tío, Ubisoft, esto no tiene sentido. Y desde mi punto de vista, o sea, es que es cargarse por completo la esencia, mearnos en la boca de la saga y de los fans. Yo, mira, espera, voy a respirar porque es que estoy muy calentado. Vale. Yo, mirad, puedo entender que el combate evolucione, que el juego vaya en una dirección o en otra por cada secuela que salga, que haya nuevos enemigos, armas, combos, objetivos, coleccionarios, mapas, más o menos grandes, lo entiendo, ¿vale? Lo asumo, lo entiendo y me lo como. Es así. Pero tío, el arma legendaria de los asesinos, que los hace precisamente diferentes del resto de personajes habidos y por haber en el mundo de las videoconsolas, y me das un juego como Valhalla, por mencionar uno, ¿eh? Donde ni siquiera usas la puta cuchilla. Vamos, no me jodas. No, tío, sí que se puede usar. Puedes seleccionarla en el menú. Sí, y también te puedes ir andando de Madrid a París, pero no tiene sentido hacerlo cuando tienes un coche, la cosa es que en Valhalla cualquier puto arma es mejor que ir con la cuchilla, que es que encima no vale para nada. Y eso es lo que Valhalla hace con la cuchilla, lo mismo que se ha hecho con las atalayas y con el sigilo, relegar algo esencial, emblemático y diferenciador a la altura del betún, de lo más inservible y banal del juego. Joder, es que en Odyssey ni siquiera hay cuchilla, que tendrá su explicación y todo lo que tú quieras, pero es que de verdad, luego la gente defiende las cosas a capa y espada. Pero la esencia de estos videojuegos se ha ido de vacaciones y yo no sé si va a volver. Espera, he dicho volver. Mirad, lo que no voy a volver a hacer es pasarme un juego que tardo 90 horas en terminar y que se siente como una continua misión secundaria. Quiero hablaros por encima de la duración y las misiones secundarias o extra. Recoger cofres, plumas, desbloqueables, atalayas, no, he dicho no, esto no es ni esencia, ni esencial, ni característico, ni emblemático, ni importante en ningún aspecto para el desarrollo de la base más inferior e interior en la que se erige Assassin's Creed, que es muy bonito un mundo abierto. Sí, genial, pero no me lo llenes de basura, porque deja de tener ese atractivo, tío. Entiendo que me metas coleccionables que amplían la historia, cosas importantes que tienen peso en el desarrollo del personaje o que explican el pasado del que procede. Yo qué sé, pero meterme misiones secundarias obligatorias para subir de nivel porque sí, pues qué quieres que te diga, no lo veo. O por ejemplo, que tenga que hacer 52 recados, matar a 40 cerdos y recoger 72 hojas de libro para subir de nivel porque si no, no puedo continuar la historia. Pero qué mierda es esta Ubisoft, tío, en serio. Vamos a ver, un juego puede tener 20 o 25 horas de contenido y si la historia es buena y sabe conectar con el jugador, haciéndole partícipe como sucedía con Desmond Miles y el primer, Assassin's Creed, en donde se le provoca al jugador un sentimiento de sintonía con Desmond para sentir que es él mismo el que está entrando al Animus a través del protagonista, funciona, es alabado y nos encanta. Pero claro, cientos de horas de objetivos secundarios, repetitivos y sin relevancia, no nos mola. La gente que dice que los nuevos Assassin's Creed mantienen la esencia y siguen siendo juegazos de la franquicia, pero macho, ¿qué coño os fumáis? Estos juegos pueden ser entretenidos, divertidos, bonitos, curiosos, bien hechos, repletos de contenido, coloridos, lo que queráis, pero de Assassin's Creed tienen el nombre en el menú principal y la carcasa. Ya está. Y espera, la esencia de un videojuego no depende de los gráficos, ¿vale? Y no me podéis decir, no, es que mira, Valhalla se ve que flipas y tiene una jugabilidad a tope, es brutal. No, tío, sinceramente, Valhalla lo que tiene son unos gráficos y un desarrollo del título acorde a su fecha de lanzamiento, con un apartado visual muy bonito y todo lo que tú quieras, pero que es lo que le toca por ser un juego de 2020, como puede ser, por ejemplo, Ghost of Tsushima, por decir uno. Quiero decir, no por tener unos buenos gráficos y el nombre de una franquicia detrás, va a ser un juego genial de la saga. Vamos a ver, serás el juego que mejor se ve hasta que salga el siguiente, punto. En mi opinión, y para cerrar este tema, los gráficos no son algo esencial, pero son algo bien recibido y que, por tanto, pues oye, tiene su peso a la hora de decir, hostia, qué buen juego, tío. Pero vamos, que si me das un juego que tiene unos gráficos de hace un par de años o tres, con una historia sin igual, un montón de misterios, giros de guion brutales, personajes profundos, decorados curiosos y una trama ascendente, pues oye, es que casi que lo prefiero, sinceramente. En definitiva, los gráficos no son ni esenciales ni forman parte de la esencia de Assassin's Creed, por lo que no me valen para valorar si un juego de la saga es más fiel a sus principios y bases o si un juego es más Assassin's Creed que otro. O sea, no me podéis decir, no, tío, es que Assassin's Creed Odyssey se ve mazo de bien, tío. Es un gran juego de Assassin's Creed. No, es un gran juego, está guay, se ve bien, vale, sí, pero es que que se vea bien no lo convierte en un Assassin's Creed de la hostia. En definitiva, y por eso dejé esto para el final, mi esencia favorita del videojuego es la de interactuar con personajes y sucesos históricos que nos hagan dudar de si podría haber sido la historia como se nos está narrando en el videojuego, ya que la historia la escribe el que vence y tal vez la que ha llegado a nuestros libros de historia, pues no es la que realmente fue. Sinceramente, en los primeros juegos, algo que me encantó fue tratar con Da Vinci. Por ejemplificar un poco más, pues oye, que haya enemigos como Roberto de Sable o Rodrigo de Borgia es flipante, la verdad. A mí me llamó muchísimo la atención. Ni que decir tiene que tenemos en los juegos figuras tan importantes como Rodrigo Corazón de León, Nicolás Maquiavelo, George Washington, Barba Negra, Napoleón Bonaparte, el Marqués de Sade, Darwin, Karl Marx, Sócrates, Pericles, en fin. Creo que esta sí es una buena parte de la esencia del juego, revivir sucesos como la Tercera Cruzada, los inventos de Da Vinci, la invasión vikinga de Inglaterra o el ascenso de Cleopatra, por ejemplo. Son detalles históricos narrados de una forma muy interesante y, sinceramente, fue una de las cosas por las que empecé a interesarme no solo por estos juegos, sino por la historia en general. A ver, tampoco te creas tú que soy aquí un historiador, simplemente que a lo mejor me pasaba un juego y decía, hostia, ¿cómo fue esto? Voy a leérmelo, ¿no? Ahí en el Wikipedia, que es donde todo el mundo lo lee. Bueno, esto, a ver, hay que decir que lo que es este apartado lo siguen teniendo bien y en lo que se giran los videojuegos de hoy en día de Assassin's Creed, bueno, pues oye, esta parte de la esencia la siguen teniendo, que unido a un sigilo de mierda, a unas atalayas de mierda y algunas que otras cosas, que aparece una cuchilla, no sé qué, tal cual, pues oye, sí que se podría decir que tienen un poquito de esencia, ¿no? Pero ya está, o sea, está ahí. A ver, hay miles de cosas más que podríamos tener en cuenta, ¿vale? El concepto de la desincronización, por ejemplo, con barras de vitalidad, es algo que ha perdido por completo el sentido porque ahora ya no te desincronizas porque los hechos no ocurrieron así, sino que literalmente te has desincronizado porque te mataron. Y aunque en esencia es lo mismo, el lore que lo envuelve con barras de sincronización en lugar de una barra de vida, pues le da todo el puto sentido del mundo y hace que el juego destaque por ser diferente. Pero en fin, todo acaba siendo una copia de una copia de una copia en definitiva y para dar cierre conclusivo a lo que venimos tratando, que no es sino darle respuesta a qué significa que es un buen juego pero un mal Assassin's Creed. Parece que desde Assassin's Creed 4, ¿vale? Y no me matéis, sé que hay muchísimos fans de Black Flag, muchas de las innovaciones que se fueron trayendo a la saga han ido poco a poco enterrando y cargándose las mecánicas y sistemas que parecían ser precisamente las que hacían a la franquicia diferenciarse de cualquier otro juego y eso nos da como resultado juegos muy buenos, entretenidos y gráficamente muy potentes, con un montón de contenido, pero que por desgracia parece que por los fans se sienten totalmente fuera de sintonía con lo que se presentó en un principio en el primer juego y que poco a poco se ha ido desvirtuando, le pese a quien le pese, con la trilogía de Ezio Auditore. Aunque ese melón todavía no lo abrimos porque podría estar aquí hablando y dando la chapa mucho tiempo más, pero creo que es hora de pedirte un like y que dejes tu opinión en los comentarios para ser medianamente breve y que no se nos vaya al desmadre este vídeo. Así que recuerda, suscribirte es gratis, pero por menos de un café al mes incluso puedes ser miembro de la consulta del Dr. Infectos y apoyarme económicamente. Tienes en la caja de descripción enlaces a Discord y otras redes sociales y por aquí en pantalla algunos vídeos recomendados por YouTube especialmente para ti. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente. Oye, los que habéis llegado aquí, ¿qué personaje histórico que no ha salido aún en la saga os gustaría que salieran en los próximos videojuegos? A mí me fliparía participar en las guerras serviles junto a Espartaco, la verdad. Espartaco. Os leo. Chao.